El próximo sábado dará inicio al torneo profesional de fútbol de salón en el Coliseo Benicio Echeverry. El equipo Tuluá FS se prepara para este gran evento deportivo. Con entusiasmo y ganas de entregar lo mejor, el equipo Tuluá FS se alista para la primera fecha del torneo profesional del fútbol de salón que disputará frente a Nariño FS. Contento porque se sigue manejando la misma base que venimos trabajando desde hace dos años. O sea que es un grupo de ocho o siete jugadores que está consolidando, que cada día que pasa juega mucho mejor. Y por otro lado, más contento porque este año hubo una renovación de jugadores que van a completar la nómina. Y más porque son pelados jóvenes, pelados que tienen 16, 17 años y son pelados que tienen condiciones montones y que van a llegar a aportar al grupo. Con nuevas figuras, el técnico Tomás Eduardo Gutiérrez busca hacer un buen planteamiento desde el inicio del torneo. Entre los nuevos, pues este año tenemos dos jugadores de Río Frío, de 19 años. Un pelado de apellido Benítez, inclusive el otro jugador es Primoel, Freddy. Tenemos tres jugadores de aquí de Tuluá, categoría 2001, entre 16 y 18 años, que son Juan Diego Bocanegra, que es el niño Bocano. Tenemos un jugador ya así un poquitico más recorrido, que es primera vez que también va a debutar, que tiene condiciones gigantes, que va a ser Julio. Entonces son jugadores que por eso se han dejado en el grupo. Porque las condiciones que se le han puesto de juego y todos las han cumplido y han cogido el concepto rápido. Y entonces se han dejado llevar de la mano de esos jugadores que ya tienen la experiencia. Entonces por eso ellos han quedado, han estado aquí en el grupo, venimos trabajando hace dos meses. Se trata de jóvenes dispuestos a jugársela toda desde el principio. Me vieron jugando en diferentes torneos y me dijeron que si podía venir a entrenar, presenté las pruebas y con la ayuda de Dios podía hacer las cosas bien y quedé en el equipo. Yo soy alero, de eso acá, no, mejor dicho, le tengo que hacer de todo un poquito. Lo mejor que puedo dar es la actitud, siempre una actitud de ganador, positiva. Con la mejor visión, siempre queriendo ganar y dar lo mejor de mí. La invitación es para que la ciudadanía tolueña acompañe y apoye al equipo Tuluá FS en este torneo el próximo sábado desde las 8 de la noche en el Coliseo Benicio Echeverry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!